Ustedes han recaudado 50.000 millones extras, ¿no? Que sean, bueno, no 50.000, pero todo el incremento de la recaudación y todas las políticas de recaudación que el Gobierno de España está poniendo en marcha se devuelven a los ciudadanos de dos maneras, y es importante saberlo, se devuelven en forma de servicios públicos. Y también se produce una política predistributiva, la subida del salario mínimo interprofesional, los ERTE, la revalorización de las pensiones. Cuando le has preguntado tú que estaban recaudando mucho, mucho más que el año pasado, ha dicho, bueno, sí, pero eso lo dedicamos a mejorar la situación de los vulnerables o de la gente, ¿no? Y dice, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional. Venga, señora ministra, la subida del salario mínimo interprofesional la pagan los empresarios. No usted con la recaudación que nos va quitando de impuestos.